¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, he estado bien. Pude ir recientemente a ver a mi madre, a la que no veía después de dos años. Así que eso fue una gran alegría poder estar con la familia en estos tiempos en que hemos estado separados por razones de mayores impedimentos. Así es. Claro que sí, claro que sí. Margarita, ¿tú estudias lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú? Sí, estudié el bachillerato y la licenciatura en la Católica en Lima. Correcto. Pero te recibes, recibes el grado de doctor en literatura latinoamericana en la Columbia University en la ciudad de Nueva York. Así es, ¿no? Me mudé a Nueva York en el año 91 y allí empecé el doctorado. Y después de eso conseguí trabajo aquí en Chicago, donde estoy desde entonces, en la Universidad de Illinois en Chicago, que es la Universidad del Estado, una universidad pública. Correcto. Donde eres profesora de literatura y estudios culturales en el Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos. Así es. Correcto. Dime, ¿por qué italianos? Bueno, no es que se estudien juntos, sino que el departamento reúne las dos especialidades. Ya, pero italianos por ahí. Puramente administrativa. Ah, ok, 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 perfecto. Dices, entre tus intereses están la memoria, la perspectiva cognitiva, la empatía y la representación en la literatura y en las artes. Sí. Cuéntame un poquito, Margarita. Bueno, creo que lo que trato de hacer es entender cómo la literatura, la cultura, el arte nos comunican, no solamente ideas, conceptos, sino imágenes e incluso sensaciones, ¿no? Incluso sensaciones físicas. Y entonces empecé hace ya muchos años a pensar, ¿no? A partir, en realidad, de la fotografía y la fotografía recopilada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en cómo las imágenes contribuían a la construcción de una memoria compartida. Ok. Y, bueno, tratar de entender cómo funciona la memoria en general, cómo funciona la memoria en nuestra experiencia como individuos, pero también como parte de una colectividad. Correcto, correcto. Dime, ¿y la perspectiva cognitiva? Lo que me interesa es, no sé, pienso que lo que hacemos son cosas que procesamos a través del cerebro, a través del conocimiento. Creo que hay vínculos entre la percepción, lo que consideramos conocimiento y las sensaciones. Entonces trato de entender esos vínculos, ¿no? Cómo entendemos las cosas. Cómo entendemos las cosas en el lenguaje, cómo entendemos las cosas en el arte, cómo entendemos a través de imágenes y cómo procesamos esas cosas. Claro que sí, claro que sí. Tienes dentro de tus publicaciones diversos artículos, dos libros de literatura y crítica. Sí, hacemos como una distinción entre los libros de estudios literarios y creación literaria. Los libros de teoría y crítica que publiqué, el primero estaba relacionado a mi tesis de doctorado, que era la representación de familias en la literatura del siglo XX en América Latina, y cómo estas representaciones de familia, de alguna manera, eran metáforas o alegorías tal vez de la nación. Cómo las naciones latinoamericanas eran imaginadas a través de familias literarias, en la novela en particular. Correcto. Novelas familiares, dice, figuraciones de la nación en la novela latinoamericana contemporánea, Rosario 2004. Sí. Es el libro, es el que estaba hablando, y allí lo que hacía era analizar una serie de novelas de lo que se llamaba el boom latinoamericano, del boom y del post-boom. Y estaba respondiendo un poco a una teoría que veía en la literatura latinoamericana del siglo XIX, una serie de historias de romances que eran una manera de imaginar la nación a través del matrimonio o las dificultades de una pareja para unirse. Y la profesora Doris Summer, que enseña en Harvard, había formulado esta idea de que esto ocurría en el siglo XIX, y lo que yo veía en el siglo XX más bien era estas familias, y que en estas familias veíamos cosas como la familia de los Buendía, por ejemplo, en Cien Años de Soledad, como si fueran la historia de una región de Colombia, o de Colombia, o del continente latinoamericano en general, y ver que si esto era así, ¿qué estaba diciendo esa familia sobre las naciones latinoamericanas? Correcto, correcto. Entonces, analicé una serie de novelas que incluían Cien Años de Soledad, La Casa de los Espíritus, El Obsceno Pájaro de la Noche, de José Donoso, Rayuela, de Cortázar, y así una serie de novelas en las que la familia aparecía o desaparecía o se rompía, que para mí eran significativas. En Londres, en el 2014, también publicas un libro. Sí, ese es el libro sobre memoria y arte en el post-conflicto en el Perú. Todo el trabajo artístico, que se venía haciendo ya antes de la Comisión de la Verdad, pero que para mí, de alguna manera, la Comisión de la Verdad cataliza a través de la muestra de Yoyanapa, que inspira a muchos artistas a tratar de crear imágenes para representar el pasado traumático y para despertar en quienes no habían vivido ese pasado traumático una forma de identificación o una forma de comprensión de lo que había pasado. Claro que sí. En Lima, en el 2017, publicas Los Mecanismos de la Memoria, recordar la violencia en el Perú. Dentro de tu obra creativa, tienes dos libros de ficción breve. Comehoras, en el 2008, Objeto perdido, en el 2012, y un poema, Corazón de Hojalata, en Chicago, del 2017. Sí, es un poemario, ¿no? Una colección de poemas. Correcto, correcto. Ok, La ciudad en que no estás, ¿cómo nace la obra? ¿Por qué la llamas así, Margarita Saona? Sí, es el nombre de uno de los cuentos, y en realidad estaba, como dije antes, este libro compila las colecciones previas de Comehoras y Objeto perdido, y añade algunos cuentos nuevos, ¿no? Claro, no. Y yo había puesto, había puesto provisionalmente Objetos perdidos, en plural, pero al trabajar los textos y trabajar en la colección en general, sentí que ese nuevo cuento, que no era parte de los libros anteriores, en realidad resumía un poco muchas de las emociones y de las historias y de las ideas que aparecen en otros cuentos también. Así que optamos por ese título. Un mapa, las manos, el amor, los pájaros. Katia Adaui. Sí. Katia Adaui escribió este hermoso prólogo, ¿no? Además, fue, bueno, para mí un honor y una sorpresa sentir la identificación con el lenguaje que usa Katia aquí, que es diferente al que usa en su propia obra. Y sentí que había entrado un poco, que había venido a mi frecuencia, ¿no? A la frecuencia en la que yo escribo, a hablar un poco en el mismo idioma que yo, ¿no? Y eso fue como un gran regalo para mí. Claro que sí. Ángeles caídos. Sí, es una pregunta. No, 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 no. Te hacía mención porque está acá en la página 13 del libro. Sí, sí, es uno, es el que yo considero tal vez mi mejor cuento. Mis textos son la mayoría muy, muy breves, ¿no? Ok. Este es uno de los menos breves, ¿no? Y creo que apenas tiene dos mil palabras. Y también fue uno de mis primeros cuentos y de los cuentos más intensos, más difíciles de escribir tal vez. porque, bueno, yo trataba de imaginarme a estar como dentro de este personaje que es un hombre, que es una mirada muy diferente que muchos de los cuentos donde tal vez la perspectiva o la protagonista se parezca un poco más a mí, ¿no? Correcto, para María, María Luisa Ugarte, en memoria de Luis Ángel Ugarte. Sí, son qué. Que y mi abuelo. Ok. Aprendiste bruja. Otro de tus cuentos. Sí, y es el favorito de una de mis editoras. Sí, Ana María Vidal. Creo que este cuento fue el que la convenció de... Ah, ya, 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 ya. Con eso la motivaste para qué. Sí, ok. El que a ella más le gusta. Y es un cuento extraño porque se mueve como un espacio de fantasía, ¿no? De una mujer que dice ser bruja y que habla de haber domesticado al viento como uno de sus mayores actos de magia o de actos de brujería, ¿no? Pero estoy jugando con el tema del aprendiz de brujo, ¿no? Es una leyenda muy antigua que es la idea de este joven aprendiz que quiere controlar la magia, quiere aprender de su mentor. Y cuando el mentor se descuida, ve que no tiene control sobre la magia que está utilizando, ¿no? A eso el cuento le da una vuelta de género y por eso no es aprendiz de brujo, sino aprendiz de bruja, en que esta mujer que dice haber domesticado al viento, en realidad es que cree haber triunfado en una relación amorosa, pero vemos que esta relación amorosa tiene un lado violento que la destruye, ¿no? Y que al final ella trata de utilizar su magia para esconder los rezagos de esta violencia, ¿no? Entonces, a mi editora Ana María Vidal, que es abogada y defensora de los derechos de las mujeres, este cuento la impactó en particular. La impactó, correcto. Manos suaves. La crema había sido un regalo. Este cuento fue inspirado por algo que me contó una amiga que trabajaba como niñera aquí en Chicago y que ella, la señora, la madre de la niña para que, la que ella trabajaba, le había dado una crema para que se suavice las manos porque decía que tenía las manos muy ásperas. Y eso lo mezclé con otras imágenes, ¿no? De, hay muchas mujeres que viajan a los países ricos a hacer labores domésticas. Sí. O de ancianos. Al mismo tiempo que no están ofreciendo esos cuidados a sus propios familiares, ¿no? Y que tienen que ofrecer esos cuidados aquí, ¿no? En lugares como Chicago o otras ciudades ricas. Y enviar dinero para mantener a sus familiares que no están recibiendo este cuidado directo. Claro. Ok, ok. Desencuentro. Le gustaba el tren. Sí, este cuento, ¿no? Muchos de los cuentos tienen elementos autobiográficos, tienen elementos de la ausencia y el desplazamiento y el exilio o el autoexilio, ¿no? Y creo que eso tiene que ver, por eso el título creo que es apropiado para el libro en general, La ciudad en que no estás. Es una ciudad en la que el ser amado no está. Al mismo tiempo puede ser la ciudad en la que el yo no está, ¿no? Es la ciudad en la que yo no estoy, pero también es la ciudad en la que la otra persona no está. Claro. Entonces, puede ser cualquier ciudad casi para cualquier persona que extrañe a alguien, ¿no? Claro que sí, en la página 31 hablas de tu recuerdo. Sí, y también el interés por la memoria que se manifestó en mi lado más académico a través de la memoria colectiva del trauma social, también es una curiosidad mía, ¿no? Desde hace mucho de cómo recordamos, qué recordamos, y aparece en varios de los cuentos. Y en este cuento nos juega con el recuerdo y el olvido, las cosas que queremos recordar y las que no queremos recordar y que de alguna manera son como, no sé, fantasmas que aparecen a veces cuando menos los esperamos. Claro que sí. Vamos con un comentario de un televidente. Vamos a ver. Gracias, Marco Antonio Caro Cruz, por seguirnos. Saludos a la escritora Margarita Saona, desde Tarapoto. Se le ve que disfruta mientras cuenta sobre el proceso de escritura de su libro. Muchas gracias, Marco Antonio. Exactamente. Comeoras. Lucía comía relojes. Así arranca tu cuento. Sí. Y ese cuento también es esta fantasía a partir de el hecho de que mi hija, cuando era bebé, mordía mi reloj. Y a partir de entonces se me ocurrió esta imagen de una niña que come relojes. Y a partir de ahí jugar con la idea del reloj como un objeto literal a la idea de cómo cambia nuestra percepción del tiempo. Cuando nos hacemos mayores, tal vez tenemos niños, tal vez los podemos crecer, ¿no? Entonces, esa idea de lo que tal vez estamos, de que el tiempo huela, ¿no? Que es una cosa tan común, experimentar eso, ¿no? La idea de que el tiempo se apura o se demora. Y de todo, bueno, esta imagen de una niña mordiendo un reloj, me generó esa fantasía. Claro. Alquimia 1, alquimia 2. Sí, ahí esos cuentos muy pequeñitos, si los tienes ahí, me dices qué página está, tal vez yo puedo. Claro que sí, está en la página, página 35, 35, 36. Sí. Estos son esos cuentos mínimos, ¿no? Que a veces escribo y que son más una imagen, ¿no? Recientemente Carmen Oyer les llamó como aforismos casi. Sí. Y este es una, así como una pequeña reflexión sobre el amor, ¿no? Sobre por qué a algunas personas les podemos resultar atractivas o atractivos y a otras personas no. Entonces, alquimia 1 es, dice, qué misteriosa sustancia, qué berebaje, qué encantamiento, qué fórmula secreta tendría que inventar, qué mecanismo oculto tendría que activar entre tus sentidos y tu cerebro para que al mirarme me encontraras amable, ¿no? En este breve cuento, ¿no? Es como la idea de la alquimia, como la búsqueda de la transmutación de los metales en oro. Así es. Alguien que quiere, ¿no? Que la otra persona la vea, ¿no? Como alguien amable, como alguien que se puede amar. Y alquimia 2 es como una respuesta y casi lo contrario, ¿no? Puro que no fui yo. Yo no le di ninguna pócima, no formulé ningún hechizo, ni soy bruja, ni tengo polvos mágicos que distersionen su mirada. Él me encuentra hermosa. Yo me miro en el espejo y no me lo explico. Y ahí estoy jugando también con ciertos tropos de la literatura, ¿no? Cuando hay... Sor Juana, por ejemplo, tenía estos sonetos, ¿no? En que dice, bueno, este me quiere y yo no lo quiero, y a este yo quiero, pero él no me quiere, y no sé cuál momento es peor, ¿no? Sí, 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 sí. Y, no sé, también aparecen cosas así en las comedias de Shakespeare, ¿no? En las comedias de errores están llenas de estos casos, ¿no? De ángulos amorosos en que el amor no correspondido, pero visto desde un lado casi cómico, ¿no? Claro que sí. El destino. Sí, en ese cuento hablo de... También hay un juego ahí con ciertos clichés sobre el amor, ¿no? Con la idea de que dos personas podrían estar destinadas a encontrarse, ¿no? Entonces, durante todo el cuento hay un juego con las posibilidades de dos personas que se van cruzando en una ciudad, ¿no? Y otras veces aparece el espacio de la ciudad como el espacio de encuentros y desencuentros. Sí. Y no cuento el final porque para no... Para no... Ok, la página cuarenta y uno tiene, recuerda, la página cuarenta y tres, hablas la misma. Ajá. ¿La misma? ¿El cuento? ¿La misma? La misma es un cuento... Largo para mí, que es muy corto siempre. Y es un cuento en el que sí trato de hablar de una propia que fue la de sufrir de una afibrilación casi fatal, ¿no? De haber perdido el sentido y ser de alguna manera resucitada y en la manera en que un episodio traumático nos puede llevar a preguntarnos acerca de nuestra misma identidad. Y de si nos transforma o no nos transforma, de qué manera seguimos siendo los mismos y de qué manera no. Claro que sí. Díptico de la memoria. Uno, la persistencia de la memoria o tu nombre en los labios. Y este tiene su parte dos en la página cincuenta. Nación de la memoria, sus viejas fotos mienten, ¿no? Sus viejas fotos mienten. Sí. Hay varias citas aquí de canciones. En varios de mis cuentos ocurre eso. Hay citas de otros poemas, hay citas de canciones, hay referencias, no sé, a programas de televisión. Es decir, hay muchas referencias diversas y en estos casos, en la persistencia de la memoria, no creo que hay un cuadro de Dalí. Y luego tu nombre en los labios, está en una canción de Miquel Erechún, tus viejas fotos mienten. Es creo de... El último de la fila, si no me equivoco. Ok, ok. Y en estos dos cuentos trato de otra vez explorar la idea de qué se recuerda y qué se olvida, ¿no? Y la idea de que a veces pensamos que hemos olvidado algo, pero ese recuerdo aparece y se impone, ¿no? Y por otro lado, cosas que pensamos que nunca vamos a olvidar y que de pronto olvidamos, ¿no? Así es, así es. Objetos perdidos, un cuento en la página cincuenta y tres. En la página cincuenta y cinco, hablas de el viaje. Tomar un ascensor no tiene nada de particular, normalmente. Normalmente, uno toma el ascensor sin pensarlo, aprieta el botón, espera, a veces espera, espera y espera. Pero finalmente las puertas se abren, el ascensor está ahí, uno entra sola o con otra gente, aprieta otro botón, transcurre unos cuantos segundos, diecisiete, dieciséis, quince, primero, ya no se está más en el piso diecisiete. Así arranca tu cuento. Sí, y se trata de un viaje en ascensor. Y un poco la idea es que cuando viajamos sentimos que hay un quiebre y no es fácil viajar, puede ser divertido, o no, puede ser difícil, pero hay que desconectarse de un ambiente y conectarse en otro, ¿no? Y normalmente reservamos esa idea de viaje para algo que implica mucha distancia, y no pensamos normalmente en algo que sea simplemente tomar un ascensor o incluso pasar de una habitación a otra, ¿no? Pasar por el umbral de una puerta puede ser un viaje, ¿no? Y eso es con lo que estaba tratando de jugar en ese cuento. En la página cincuenta y siete, telepatía. Este es muy cortito, así que lo puedo creer. Claro, claro, claro. Telepatía. Si yo desde aquí pienso en tus ojos y tu piel, si muevo mis manos como si mis dedos se deslizaran por tu mejilla izquierda, ¿sentirás tú allá el contacto de mi caricia? Entonces hay estos cuentos que no son casi cuentos, o sea, unos cuentos en los que no hay mucho más que una imagen, no hay un argumento con lo que enseñamos en clases de literatura, como una introducción, complejidad, desarrollo, desenlace o algo así, ¿no? Todo está muy condensado en una sola imagen. Ok, distopía uno, distopía dos. Sí, en la época en que escribí estos cuentos estaba trabajando también con la idea de utopías y distopías, y me ponía a contemplar de qué manera la situación del presente, del presente de entonces, que era ya hace 20 años, ¿no? Tenía circunstancias distópicas. Bueno, uno en un caso era el uso de halcones para controlar la población de palomas, que es algo que sucede en el área donde está mi universidad. Claro, sí, los halcones, ¿no? Sí, sí. Y en el otro caso, se refiere más bien a una anécdota limeña, el momento en que todos los murales de la ciudad fueron pintados de color ocre. No sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Entonces, son a veces circunstancias que son reales, pero que cuando uno las pone por escrito, parece que salieran de la fantasía, ¿no? Claro. Acá en la página 63 hay un título, La llave. Dices, encontré la llave. El problema es que ahora no encuentro la puerta. Y si me voy al terreno de la filosofía, ¿esto en la vida diaria se da? Tienes la llave, pero no encuentras la puerta. Tienes la puerta, pero no tienes la llave. Sí. Así es. Tienes los anteojos, pero no el libro. Tienes el libro, pero no los anteojos. Exactamente, exactamente. Acuario. Tenía que haber una pecera justo ahí. Bueno, esto es, no sé exactamente de dónde salió la idea, pero me gustan mucho los acuarios, me gustan mucho los peces, ¿no? En este cuento en particular cito varias canciones y poemas, incluso una imagen que está, me parece, en un pasaje de Rayuela, ¿no? En que creo que es Oliveira, ¿no? El personaje principal dice que los peces se acostumbran a moverse dentro del espacio del acuario y dejan de tocar el vidrio con la nariz, pero eso es totalmente falso. Es decir, suena, sonaba bien en Rayuela para los efectos que estaba tratando de crear, ¿no? El personaje, pero en realidad cuando uno observa acuarios, los peces tocan el vidrio todo el tiempo y creo que es algo que desde ahí me quedó pensando. Claro, claro, claro que sí. Una imagen de dos cuerpos para María Troulliger que anda indagando en los espejos. Este es un cuento sobre la maternidad y tenía una, María Troulliger es una amiga que entonces era mi estudiante y estaba escribiendo una tesis sobre relaciones entre mujeres, relaciones entre madres e hijas y relaciones entre mujeres que eran amantes. Y en este cuento escribo sobre la maternidad y la idea de cómo una mujer puede querer buscar, identificarse con la imagen de la mujer, pero se ve forzada a admitir que la hija es una persona distinta, independiente y tal vez incluso con valores que puedan ser raros a los de su madre. Entonces, juego con eso de las imágenes en el espejo, imágenes especulares o una, la búsqueda de un doble, ¿no? Ok. ¿Te vas donde el gato de Alicia? Como el gato de Alicia. Sí, lo leo también porque es corto, ¿no? Creo que a muchos y muchas de los que nos gusta la literatura, tal vez una de los primeros cuentos o historias que nos sacó de cuadro fue Alicia en el País de las Maravillas y la imagen del gato de Kutcher, que es muy potente, ¿no? Sí. Y de ahí viene este cuento. Correcto. El gato de Alicia, vienes y te vas, apareces y te desvaneces, dejando apenas un rastro de esa sonrisa que me seduce y me confunde, y me seducen y me confunden tus palabras que nunca entiendo del todo y que se quedan resonando mucho después de haber perdido el último vestigio de tu imagen. Y yo, como Alicia, de ámbulo, recorro mis sueños preguntándome si realmente quiero verte reaparecer y si serás tú quien me indique cómo volver a casa. Noche de luna llena, página 81. Sí, este es un cuento de una niña que quiere salir en una excursión nocturna con su padre y un poco el padre quiere preservar la fantasía de la niña, pero a la niña ya le es difícil creer en las cosas que el padre le dice. Ok, desengaño uno, dice, le tomó mucho tiempo convencerse de que por más que lo besara, el príncipe seguía siendo un sapo. Desengaño uno. Sí, este también son una serie de desengaños, son de una línea o dos, cosas muy breves. Claro. También que juegan con las imágenes del desencanto amoroso. Claro. Desengaño dos, quemaría sus cartas. Lo malo es que él no le escribió ninguna. Sí. Desengaño tres, desengaño cuatro. Ok. Si mis sueños se comunicaran con tus sueños, sabías que he soñado contigo, pero nuestros sueños corren en vías paralelas, ignorándose mutuamente. Es real. Carta con conejos. Aquí también hago referencia, creo que algo que todo el mundo nota es que Cortázar influyó mucho en mi literatura, fue como una presencia constante durante muchos años, y uno de sus mejores cuentos es Carta a una señorita en París, donde el protagonista se ha quedado alojado en la casa de una señorita que le ha dejado su departamento muy bien cuidado y va a vomitar conejitos y los conejitos destruyen el departamento. Y entonces está escribiendo esta carta, pidiendo disculpas. Correcto. Y bueno, en mi cuento pasa algo muy distinto, que es descubrir conejitos en mi jardín y de pronto sucede algo con estos conejitos en el momento en que yo le estoy escribiendo una carta a un amigo. Correcto. Pacto con el diablo. Otro de tus cuentos, Margarita. Sí, lo leo entonces. En tiempos de leyenda, la gente vendía el alma al diablo por cosas como la sabiduría infinita o la incandescencia de una pasión eterna. No sé, algo digamos que se pareciera, siquiera remotamente, a algún atributo de la divinidad. Bueno, y un poco lo que termina diciendo este cuento es que en este mundo comercializado, como modificado en el que vivimos, muchas veces perdemos el alma por cosas que son bastante triviales, ¿no? Y no como estas grandes cosas que uno piensa en Pausto o estas grandes leyendas clásicas. Claro que sí. Claro que sí. De cielo. Los pájaros. Sí, perdón. Los pájaros. Sí, los pájaros es también una fantasía así apocalíptica o distópica, ¿no? Que tenía que ver con este hecho de que, en efecto, cerca del edificio donde trabajo se encuentran muchos pedazos de pájaros muertos. Ah, caramba. Sí. Porque hay estos halcones que vienen en la torre de donde está mi oficina. y, bueno, aquí lo imaginaba como una tormenta, ¿no? De pájaros muertos. Una cosa así muy pesadillesca. Ok. La ciudad en que no estás, en la página 107. Sí, el que le da el título al libro y que simplemente es... No, tampoco, como digo, mis cuentos tienen... Muy pocas veces tienen un argumento. Es muy simplemente la idea de imaginar la ausencia, ¿no? Ok. En este caso, ir a una ciudad donde normalmente vemos a una persona y que esa persona ya no esté ahí. Pero es... Siento, ¿no? Mi gata ha muerto la semana pasada después de 14 años y siento un poco que ahora estoy en la casa en que mi gata no está, ¿no? Que es... Ok. ...de una gracia, ¿no? No sé si eso se explica. Ok. ¿Desequilibrios? Ese es un cuento que dudé mucho en publicar porque... Ok. ...unco infantil y sin embargo a muchas lectoras y lectores les gusta bastante. Incluso este comentario que ha publicado Carmen Ollé recientemente se refiere sobre todo a este cuento y Carmen Ollé le da un giro de género interesante que yo no había considerado. Pero no es un poco una fantasía, no una búsqueda de un... del escape de la vida cotidiana, de un trabajo alienante ¿no? Buscando un... una aventura tal vez o un romance y... y luego desengañándose de que esto sea algo que realmente puede ocurrir. Ok. El cuerpo tiene razones que la propia razón desconoce. Eh... Sí, en ese cuento juego con el... no, esta frase de Pascal del corazón tiene razones que la propia razón desconoce eh... y que no juega un poco con... con los síntomas psicosomáticos, ¿no? de... cuando una persona se enferma porque no quiere hacer algo tal vez. Claro, claro que sí. Y el cuerpo nos da estas razones. Claro. Insomnio 1 no es cierto contestó la lechuza si lo fuera no estarías hablando conmigo. Sí, ¿no? y también se tiene su insomnio 2 en que empieza de la misma manera, ¿no? Haga lo que haga no consigo dormir. No es cierto contestó la lechuza si lo fuera no estarías hablando conmigo. Sí, es cierto, hablar contigo es la prueba de que la falta de sueño me ha hecho perder la razón. Pruebas en la página 127. Este es un cuento sobre creo que en esa época estaba trabajando con una novela de Cristina Peri Rossi que me gusta mucho que se llama La nave de los locos y al final hacia el final de la novela un personaje tiene un sueño constante que habla de un rey que pone pruebas para los pretendientes de la princesa para que puedan casarse con ella y entonces juega un poco este título con la idea de pruebas de amor ¿no? Que amor un amor que puede resistir cosas extrañas de la convivencia Ok acá tienes otros cuentos la carta filosofía de lenguaje los miedos ¿no? miedos uno dos tres también hablas desmadre ¿ok? también tienes otro tren también contra la puerta otro de tus cuentos están por acá dijo basta Lulaguay diagnóstico certero la chica de Corinto ok Margarita dime si el público que está viendo el programa desea adquirir tus cuentos ¿dónde lo consigue? ¿en qué librerías? sí está está en muchas librerías y también se puede ordenar directamente de de la página de los editores Cocodrilo Ediciones en Facebook pero como les digo está en en muchas librerías está en en Cena Libre está en se me ha puesto ahora la mente en blanco pero comunitas en fin en muchas muchas librerías pero como les digo pueden fácilmente buscar Cocodrilo Ediciones en Facebook y ellos les pueden hacer el envío directo ok ok ¿qué proyectos en lo que queda el año Margarita o el próximo año? bueno estoy por sacar otro libro de crítica literaria que se titula Despadre y que va a salir con las Gafas Moradas una editorial feminista que trabaja temas de género así que ese libro debe aparecer en los próximos meses fin de año a principios del próximo de todas maneras ok así que eso se va en más inmediato perfecto las puertas abiertas del programa para que puedas presentar tu siguiente libro o quieras informar al público respecto a todas tus actividades muchísimas gracias Carlos gracias por la invitación no de nada acá hay un a ver hay unas preguntas para ti para Margarita Saona ¿cuál es el mejor momento de inspiración? ¿el estado de ánimo? ¿una música de fondo? ¿o el disciplinado oficio? primero vamos con la primera pregunta sí para mí no es el disciplinado oficio el disciplinado oficio lo empleo para el trabajo académico ¿no? y y un poco pero eso es mi práctica ¿no? y lo que yo escribo es muy personal muy mío muy de no tener necesariamente un un programa digo lo que escribo en esos términos de de acción libre ¿no? cuando estoy haciendo trabajo académico sí es algo muy disciplinado pero lo otro sí lo otro son cosas que anoto una idea a veces en una libretita hasta que tengo tiempo de sentarme y desarrollarlo pero en general es tratar de de archivar ¿no? de recordar clases que me suenan de pronto o imágenes que que se me presentan ponerlas por escrito lo más pronto posible y al luego darles un redondearlas y elaborarlas ¿no? ok ¿cuánto influye tu avanzada formación académica en la inclinación de la producción de cuentos? no lo sé porque mis cuentos están muy impregnados de de una especie de conciencia crítica de conciencia teórica que es mi trabajo cotidiano entonces es difícil separarlos supongo que si no hubiera tenido esa formación académica de todas maneras hubiera escrito aunque tal vez hubiera escrito de manera diferente o si hubiera tenido otra formación académica digamos en derecho o economía pero tal vez hubiera escrito también cuentos pero hubieran sido cuentos diferentes claro claro cuentos sobre economía cuentos sobre sobre ecología o por lo menos que no no están tan conscientes a veces o no no hay cuentos en que terminan teorizando sobre sí mismos y eso no es siempre lo que uno quiere hacer ¿no? claro que sí claro que sí me aprecio a Margarita un gran placer un gran gusto y siempre las puertas abiertas del programa para ti muchísimas gracias claro gracias gracias a ti nos ha llegado de Miguel Ángel Rodríguez Sosa el arriero de Tarapacá así mismo tiempos del Palais Concert hacia el nuevo centenario del Perú y cómo es que llegamos ahí próximamente va a estar en el programa presentando sus libros nos vemos el día viernes a las siete de la noche lo dejo con el spot de octubre de la cartelera gracias por sintonizarnos chao de octubre de octubre de octubre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!